Que la música no pare, que se arme el desmadre Ya te di mi número, vámonos a mi balcón Que la música no pare, que se arme el desmadre Que la música no pare, que la música no pare Que la música no pare, que la música no pare Que la música no pare, que la música no pare Que la música no pare, que se arme el desmadre Ya te di mi número, vámonos a mi balcón Que la música no pare, que la música no pare, que se arme el desmadre Ya te di mi número, vámonos a mi balcón Que la música no pare, que se arme el desmadre Ya te di mi número, vámonos a mi balcón Que la música no pare, que la música no pare, que se arme el desmadre Ya te di mi número, vámonos a mi balcón Ya te di mi número, vámonos a mi balcón Ya te di mi número, vámonos a mi balcón